Tras una serie de requisitos que pide el IES a los aspirantes a candidatos independientes, señala Jaime Enríquez, aspirante a la presidencia municipal de Zacatecas, que estos son violatorios de las leyes electorales y que se ha interpuesto una apelación por un delito electoral al pedir como requisito credenciales de elector que avalen su aspiración a candidaturas independientes. Aquí el debate es, ¿qué sigue? El registro se vence el 6, hay que presentar una serie de documentos que ellos requieren. Estuvimos en la FEPADE, hubo el evento del ingenio Cárdenas el lunes, aprovechamos para estar en la FEPADE federal y consultar sobre el delito electoral que provoca el pedir las cartas, las cartas, las creencias de elector. Ellos ratifican su posición, ¿verdad? Entonces, era nuestra última consulta que habíamos que hacer para meter la impugnación. De todas maneras, en el documento, en el documento hacemos énfasis en ese elemento. Es un registro, pero lo estamos condicionando. También nosotros, ¿verdad?, que den a salvo nuestros derechos. Se cumple, pues, ni con la norma, no más con la petición que hace la consejera presidenta, pero hacemos énfasis, ¿verdad?, que la hacemos con la salvedad de que es un delito electoral, de que el manejo de aproximadamente 200 mil credenciales en copia, ¿verdad?, para un registro de una sola candidatura, pues, tiene una implicación de manejos de seguridad, ¿verdad? O sea, yo no puedo darle mi credencial a alguien que conozca mi dirección, ¿verdad?, y que sepa dónde vivo y me ve dónde trabajo, ¿verdad? Entonces, ahí estamos hablando de, por lo menos, para diputados habría 200 mil credenciales en manejo en el Estado, ¿verdad?, a libre albedrío. Pero, además, uno no puede sacar la copia de la credencial de manera individual, tiene que apoyarse por simpatizantes, por amigos, por parientes, por lo que sea. Entonces, ¿quién nos garantiza que ese gestor nuestro, de la credencial, no haga mal uso de ella, ¿verdad? Con imágenes de Alberto Hernández, para B15 Noticias, Oscar Hernández.